La Cachimba Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El puerto Ventura recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Oye, yo me asomo a la ventana Y le vi que una corredera Sin darme cual Cuenta que el cuarto de jura ha corrido camiera El cuarto Ventura recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Llamen los bomberos que yo creo que tú Lo que quieres que le apaguen el fuego El cuarto Ventura recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Vengan, vengan, mandero Y traigan bandera El cuarto de jura Recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Vengan, vengan, mandero Y traigan bandera El cuarto de jura, camarada Recogió candela El cuarto de jura Recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de jura Paparito Torres El bárbaro El orgullo de la cancha Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela Me応ida Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Gracias! Esa conversa que te pertenece Ay, esa conversa El cuarto de Tula Se coñó candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Ay, mira, 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 mira Pobrecita Tula Llámenlos con pero Que yo creo que es Tula Lo que quiere es que le apague En el juego, venga a ver El cuarto de Tula Se coñó candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Ay, acelera Pancho Acelera, acelera Y no apagó la vela Porque el cuarto de Tula Ha cogido candela El cuarto de Tula Se coñó candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula El cuarto de Tula Se coñó candela Se quedó dormida Se quedó dormida Y no apagó la vela Y no apagó la vela Y el cuarto de Tula Y el cuarto de Tula Se coñó candela Se quedó dormida Y no apagó la vela ¡Gracias!